¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Che, creo que me está entrando con todo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Marcación! ¡Gol! 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 ¡Belette! ¡Gol! Espera, cuidado, que le tiro ¡Alto! ¡Gol! ¡2 puntos azul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuerte a 6! ¡Aquí está claro! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Continúe! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Tres puntos fracas!